Y, de hecho, lo comentábamos ayer en el Gobierno, precisamente porque estuvimos analizando la puesta en marcha de todo el dispositivo de nuevas contrataciones que, concretamente, van a empezar el 7 de abril con los primeros exámenes en la oferta pública sanitaria. En una región que fue modelo, que fue vanguardia y que, créanme, en muy pocos años recuperará su posición en el ranking dentro del servicio público sanitario en toda España.